Hablemos de amor, del sol en tu espalda, del sueño que tarda en soltar la mañana, ser tu despertador. Hablemos de amor, del beso en la frente, que llama a la suerte y avisa que está todo bajo control. De la soledad, la cura, de los cráteres de la luna, donde anida lo imposible, la solución. Hablemos de amor Hablemos de amor Hablemos de amor, del sueño que tarda en soltar la mañana, ser tu despertador. Hablemos de amor 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 Hablemos de amor